Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me encuentro aquí en la avenida Insurgentes, pasando la avenida Yucatán. Oye, ¿qué es? VG3 Poniente, creo. No, oye, no es así. Algo así. Como pueden ver, es un domingo. El 14 de junio. Déjame ponerlo. El 14 de junio. ¿Quién lo diría? Ya pasaron 84 días de que empezó la contingencia. ¡Wow! Y ahorita que recuerdo, hace como 80 o 75 días, me la veo un video haciendo un recorrido, precisamente empezando aquí en la avenida Yucatán. Espero que se escuche. Ok, gracias. Ok. Tacotele. Ok, bueno. La situación de los comercios sigue prácticamente igual. Muy pocos abiertos. Lo que son farmacias, algunos restaurancitos, pero solamente para ayudar. De hecho, ahorita me acaban de dar esta publicidad. Y abrieron. Roma Norte. Tacotele. Tacotele. Maíz y sabor. Habrá que probarlos. No. Se está. De precios está más o menos. De suadero está en el 13, pasto de 8. Burguesa en 35, pero no dice nada más. Oh, ya. Miren. Patinadores. Skateboard. Skate. Skate. A comparación de aquel video que grabé, ya también hace casi tres meses, ahora hay mucho más movimiento vehicular de personas. Pero los negocios siguen cerrados. Sobre todo, aquellos que no tienen que ver con alimentos. Este, farmacias. Y nada más. Por ejemplo, aquí la Michoacuana está abierta. El Oxxo, obvio, está abierta. Aquí, vamos a llegar a un... A una calle, que se llama la calle del oro. Y que de ahí toma un tianguis, su nombre. Tianguis del oro. A ver ahorita cómo está A ver si está Porque no vi que estamos en la Roma Norte Pero sí, ya hay un poquito más de flujo vehicular Personas también En ese recorrido, si no mal recuerdo Llegamos a La Glorieta Subimos por Génova Hasta Londres, si no mal recuerdo Y luego Avenida de la Palma Que nos sacó a El Ángel Vamos a hacer el mismo recorrido Y a ver qué pasa Y a ver qué encontramos Pero como sí pueden ver Ya hay mucho mayor flujo Vehicular El Zambos, el restaurante Sigue cerrado Ah, qué linda Motosufrista Ay, si hay que llevar el ritmo Ahí está el letrero El oro Ay, sorprendentemente Por lo general Lo encontramos en los días Martes, si no me recuerdo Saos y domingo Saos y domingos Pero ahorita Vamos a cruzar Sí, hay que llevar el ritmo Ay, qué incómodo es esto De la mascarilla O el cubrebocas O no sé cómo le llamen ustedes Te reginstre Reginstre Te reginstre Te reginstre Excuse me Se me lengua la traba Te reginstre Bueno, te limita el paso del aire O sea Y más que nada Pues prácticamente Estás exhalando Tu propio dióxido De carbono Más que aire fresco Pero sí En cuanto a los negocios Sigue la misma situación Algo que también he notado Es que los delivery Son los Los de Te entregan por aplicación Rapid Sin adelantar Uber Didi En un principio Sí tenían mucha chamba Pero después del segundo Del primer mes Este Te los encontrabas En los centros En los lugares Donde estaba La mayor concentración De este De restaurantes Con este tipo de aplicaciones Esperando a que les levantaran De pedido Ok, tenemos al alto Pero El vehículo viene a dos cuadras Por ejemplo Aquí en la zona rosa Se da mucho eso De los Deliverings Pero Sí, antes los veías Movidos Por toda la ciudad Y ahorita los ves Esperando A ver Quien es De vuelta Con ahí va uno Que lleva dos aplicaciones La primera Creo que era De Didi La amarilla No me No No la ubique Ok Pues sí Hay más gente Más vehículos Circulando El problema Es que La mayoría De los negocios Está cerrado Ay Señito Voltips Está cerrado A ver 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 ¿Cómo está? Hay que Mencionar Que es día Domingo Mucha gente El día Domingo Se sale A dar La vuelta Ya que Faltan Para Los Tres Meses De Contingencia Sanitaria Seis Días El día Veinte De Julio Estaremos Estaremos Cumpliendo Los Tres Meses Ya digo Que sigo A ver Un retorno Más que nada Porque nos están Enleñando Con las cifras Que están Dando O sea Son irreales Las cifras Cifras Como podrán ver Algunos Cifras Cubrebocas Pero bueno Pero bueno ¿Qué le vas a hacer? Se dice Que para Julio Viene el repunte Obvio Esto No son datos Oficiales Porque El gobierno Pobres Pobres Pendejos Pobre viejito Dice Dice Que Aquí en México No pasa nada Y si realmente Tristemente Somos el país De No pasa nada De hecho Hace 15 días Hubo una manifestación En contra del gobierno Y en específico De El viejito Y por lo que he estado Viendo hoy También Bueno Ya llegamos A la galleta Almeronciso Se ha abierto Pastas Kikos También Yutumi Shushi Al café Cerrado Laboratorio No sé Qué Laboratorio Médico Cerrado Cocktail Cerrado Cerrado Los Negocios Están cerrados Una por aquí No le trate No hay alguna Pues muy tranquila La La Loretta Para Lo que realmente El movimiento Que realmente Tiene la Glorietta De mis urgentes De verdad Nunca había puesto Atención Que hay una Estatua Pero no sé De quién sea A ver si Encontramos La plata Pero es un Español De la época Española Allí está La luna No sé No hay Plata Bueno Continúo Debe ser Caminar Debe ser Normalmente mucho movimiento aquí, la glorieta es nada más de personas, sino de comercio. Y hoy, tristemente, tenemos al alto. Bueno, vamos a tratar de hacer el mismo recorrido que aquel video que hice. Hace también casi tres meses. Ready, una nueva aplicación, yo creo. Se está dobleteando aplicaciones aquel bro. Ok. Bueno, pues vamos a dar vuelta aquí sobre Londres, si no me acuerdo. Aquí vamos de rápido. Vean lo que les decía, ahorita están esperando a ver. Hola, ¿cómo se está? Aplicaciones. Si todo esto está cerrado. Algo que también bastante vaciado es que los comercios, sobre todo los restaurantes, la comida china, atendidos por personas asiáticas, cerraron. De hecho, ahí en el metro boulevard había un sitio de comida china, atendido por unos asiáticos. Miren los hoteles cerrados. Miren los hoteles cerrados. Aquí, el aeroporto, donde compraba yo comida. Comida china. Y así tal cual tiene. Comida china. Miren los hoteles cerrados. Uber Eats también está esperando. Rapid, es lo que les comento. Ahorita están esperando que los devuyan un pedido. Por medio de la aplicación. Y esta zona es muy popular. A ver el dólar, a ver cómo está ahorita. El mayor está a $20,00 en compra. El menor está en $21,00. Veis nueve. Pues sí. Todo está cerrado. que delicia de chocolates al parecer si se están vendiendo si a ver si en estos días tengo un extra de dinero para poderme dar un pequeño Plaza del Ángel ya está dando servicio creo que Plaza del Ángel se caracteriza mucho por las no por las artesanías, sino por las antigüedades ojalá ojalá y si tengo dinero extra en estos días que sí, sí se puede la farmacia está abierta, el lote está abierto parrilla argentina, está cerrado creo que en esa parrilla llegó a comida ocasionalmente una y media una y media un gelo y tristemente los vehículos están barretos en esa pasión ya fue esta parrilla la restaurant vietnamita nunca he comido ahí aquí en esta zona creo que hay que ir en hambúrguer no me acuerdo con cuál hay un restaurante que se llama Tokio, muy rico es el único lugar ahorita que me gusta el sushi pero no es el sushi tradicional es el este el rollo california el que ellos hacen también en este restaurante coreano he comido y se comió coreano como se llama restaurante coreano como dijo guión 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 por ejemplo aquí ya lo voy a molir por lo visto no había paseo dominical ciclista sobre la reforma pero no es así que afronte la vida exacto ok ahora lo siguen restaurando si el restaurante ok bueno te voy a dejar este video bye